Para lograr una mejor atención en las distintas oficinas del Servicio de Impuestos Internos, recomendamos a los contribuyentes seguir este consejo. Si usted requiere llenar un formulario, recuerde hacerlo antes de ser atendido. Esto tiene por objetivo reducir el tiempo de espera. Además de agilizar los trámites y lograr una atención expedita y eficiente. Recuerde llenar su formulario antes de ser atendido. Servicio de Impuestos Internos, facilitando el cumplimiento tributario.